La primera anécdota de Caminos y Encuentros Mi novela, se la di a la profesora Adelia Cortés, ella la revisa, y una vez que la novela está terminada, yo le pregunto, ¿puedo concursar en el Ricardo Miró? Ella se queda pensativa, dice, sí, es con seudónimo, nadie va a saber que eres tú. Yo dije, ok, ¿por qué no? Eso me obliga, los concursos te obligan a organizar el material. Yo terminé mi novela, la mandé con todos los requisitos que pedían, y una tarde, como a las cuatro, la voz de Adelia, yo le digo Amparo, los de Chitrés siempre decimos Amparo. Dice, ganaste mención de honor en el Ricardo Miró. Digo, yo no lo creo. Bueno, anteriormente me habían llamado de Linaga, y yo pensé, este es alguien que se enteró, que yo participé, me va a tomar el tiempo. Yo sí dije, denme el número para devolver la llamada, y yo llamé. Me dijeron, ¿quiere guardarla para el próximo año, o quiere que se sepa que usted ganó mención de honor? Yo le digo, yo quiero que se sepa. Para mí era un alto honor, con mi primera novela ganar una mención de honor. Eso me abría las puertas, porque todo el mundo se iba a preguntar, ¿quién es ella? Yo venía de Chitrés, nadie me conocía en Panamá. Y esa fue una de las primeras anécdotas. Bueno, ¿qué pasa? Que yo estaba muy delicada de salud, y mi sobrino, Pierre Tapia, chuchu para todos nosotros, comenzó a invitar a todos sus amigos. Bueno, yo muy feliz, yo me acuerdo que ese día sufrí un síncope, perdí momentáneamente el conocimiento. Yo tenía que usar botas, tenía los pies muy débiles. Ese día me puse tacón, y voy al Teatro Nacional. Cuando dijeron Rosemary Tapia, la barra que había llevado Chuchu, el teatro se vino abajo. Ustedes saben cómo son algunas mujeres que son muy feministas, muy defensoras de los derechos de la mujer. Una señora estaba al lado y dice, ella se lo ganó, no se lo dieron porque era mujer. Yo le dije no. El primer premio era de mi gran amigo, Ariel Barría. Y Ariel Barría se divirtió mucho con esa anécdota. Ahí nos conocimos y tuvimos una bella amistad. Y Ariel me presentó 22 de mis 25 novelas. Ahí comenzó nuestra gran amistad. Y ahí entro yo al mundo de la literatura. ¿Qué pasa? Que como eran los años de la dictadura y yo tenía que recrear ese ambiente, mi novela tenía matices esotéricos. Miren las casualidades que se dan. Yo en el año 70 estuve hospitalizada en el hospital del Seguro Social y al lado mío había una cartomántica. Yo estuve hospitalizada por tres meses y en esos tres meses yo aprendí a hacer la baraja. Cosa que ya no hago, ni se les ocurra. Bueno, ¿qué pasa? Que Josefina me enseñó todas las combinaciones de la baraja. Y mientras yo aprendí a hacer las barajas españolas, mi hermana Melliza, una amiga, le enseñó el tarot. Cuando nos encontramos meses después, yo le enseñé las barajas españolas y ella me enseñó el tarot. Entonces para mí fue muy fácil recrear ese ambiente esotérico de los tiempos de Noriega. Ese esoterismo nos sirve a nosotros en cierta forma de protección. De protección porque los militares creían ciegamente en todo lo que era esotérico, todo lo que tenía ese matiz. Y en Chitré hacíamos la huija, las barajas como persona ausente, a Noriega. Nos fuimos adelantando a los sessions y Fabio Rodríguez, mi querido amigo que después fue director del museo, en el café decía, en tres días van a quemar un negocio. Arde Dante, todo el mundo lo sabían, ellas lo sabían y fuimos adelantándose. Tal manifestación no podemos ir porque va a haber una represión increíble. Entonces todo ese ambiente de adivinación, de hechicería nos sirve como protección. Y es en ese ambiente, yo lo recreo con una gran memoria que recordaba los diálogos, uno por uno los diálogos de todas esas conversaciones. Yo recuerdo que yo le dije a Cecilia en la novela, no voy a decir los nombres verdaderos. Yo práctico de niña, de joven, de adolescente, era muy buena en la huija. A la media hora la mujer tenía una huija. Yo dije hay que curarla, hay que hacerle esto, hay que invocar un espíritu. Y todo ese ambiente se fue creando y apuntábamos todo lo que las huijas nos decían. Al principio era difícil, era muy difícil convocar un espíritu. Y se salía y todo. Pero yo recordé de niña a una señora que vivía de la caridad pública, Brígida del Carmen. Y yo recordé ese espíritu fuerte. Miren, hay personas que cuando piden dan, porque Brígida ofrecía sus manos vacías para que todos nosotros tuvieramos el gran privilegio de dar. Esa anciana, que todos los niños se burlaban de ella, tenía un corazón inmenso. Y de lo poquito que ella tenía, ella lo compartía. Bueno, una vez en Chitré, cuando éramos jóvenes, estábamos conversando. Ella siempre vestía de listado, listado de una tela gris. Ese día vimos a Brígida vestida de verde. Todas nos conmocionamos. Ella tenía más de 20 años de estar de listado como una forma de guardar luto. Y entonces nos preguntamos, ¿qué le pasa a Brígida? Yo recuerdo que yo me acerqué y le dije, Brígida. Y ella nada más dijo, vine a saludarla. Digo, pero Brígida, ¿por qué de verde? Y de repente Brígida desaparece. Recuerdo que Clarita Rosa se desmaya y todas salimos detrás de Brígida y dejamos a la desmayada en el sofá. Cuando averiguamos en una vecina, porque Brígida era de Parita, le averiguamos, vamos a averiguar de Brígida. Ella nos dijo, no la han podido ver. Tiene más de tres años de muerte. Ese fue una cosa que jamás se nos olvidó a nosotros. Y cuando estábamos buscando un espíritu fuerte, llamamos a Brígida. Pero, ¿qué pasa? Que Brígida era un alfabeta, con una gran sabiduría, como las personas de antes. Esas personas que es un maestro, era la vida. Pero cuando le hacíamos una pregunta política, ella decía, un momentito, que voy a consultarle a mi padrino. Todas nos quedaron Brígidas. ¿Y quién es tu padrino? El doctor. ¿Qué doctor? Ustedes saben el doctor. No, dinos el nombre, por favor. Dice Arnulfo Arias. Parece ser que cuando Arnulfo llegaba a Parita, a las grandes manifestaciones, le decía, comadre de Brígida. Y entonces yo le recordé a Cecilia, Rita, Pablo, y a todos los que estaban, a Fabio, le recordé ese incidente. Y Cecilia dijo de una vez, ella es la indicada, invocamos a Brígida. Y a partir de ahí, Brígida nos salvó, nos previno de todos los ataques. Incluso una vez que iban a encarcelar a Cecilia, nombre supuesto, el nombre de la novela, ella era presidenta de la Cámara de Comercio. La iban a encarcelar. Y a través de la huija, Brígida dijo, ¿por qué puerta tenía que escapar? Porque en la puerta del frente habían cuatro agentes del tema. Todos esos eventos, yo los fui recordando y plasmando en la novela. Y eso le dio a la novela un carácter de autenticidad. Porque cuando se narra en primera persona, y es una novela autobiográfica, tiene la fuerza. Tiene la fuerza que le da la verisimilitud a la obra. Le da verosimilitud. Y eso es importante. ¿Quieren seguir escuchando anécdotas de Caminos y Encuentros? Suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita. Porque muy pronto verán la segunda parte de las anécdotas de Caminos y Encuentros. Un fuerte abrazo y hasta siempre.